el huracán, miren allá, miren cómo es eso ya, ay Dios mío santo yo estoy en un cuartito de este lado, más para un poquito más para allá, está un cuarto aquí y luego él sigue el mío pero lo que tenemos miedo es de que suba esto y arrebase esta parte de aquí que la arrebase y pues obviamente se va a inundar todo si se parece, pues sí, de hecho ya han pasado varios refrigeradores aquí, refrigeradores, llantas, tambos, de todo no puedes pasar de ahí, ya solamente sí, está muy fuerte la corriente gracias, Dios protege, gracias, gracias gracias ¿dónde es eso? en Santa Rosalía, y no está lloviendo, miren, ya dejó de llover y sigue la corriente, o sea dicen que viene desde allá, desde la sierra desde la sierra viene este no está lloviendo ya, pero con esta lluecita desde las 5 y media empezó la lluvia aquí en Santa Rosalía, 5 de la mañana ¿qué estado? Baja California Sur no sé, es la primera vez que me toca estar aquí a mí yo soy de Tijuana, Baja California, estoy de Tijuana pues este, de Baja California Norte ay, ya está lloviendo, ya me voy a meter es el huracán, sí, aquí pegó es de las 6 de la mañana ya llueve fuerte y luego se quita